Rebeldes porque ustedes lo pidieron, chismesazo de Doña Rosa. Y es que miren, resulta, resalta y rebota que Doña Rosa, ¿verdad? Hace unas semanas estaba platicando ahí en sus redes, en su canal, qué sé yo, ahí en la plataforma en la donde ella está ahí sentada y muévese y muévese y muévese, ¿verdad? Entonces, dice ella que le dijo Jenny Rivera que si algún día ella faltaba, que no se preocupara, porque ya ven que Jenny le ayudaba muchísimo a Doña Rosa económicamente, pues que Chiquis iba a ser cargo de ella económicamente y hasta el día de hoy Doña Rosa dice que por lo menos Chiquis sí ha cumplido, ¿verdad? En eso no hay falla y ya sabemos la calidad humana que tienen Chiquis. Bueno, yo no sé, mis rebeldes, yo estoy bien confundida porque déjenme decirles que ahora dice ella que cuando falte, pues le dejará todo, regalías, herencias, joyas y demás a Rosy Rivera. Ahora va, ¿y eso por qué? Si no nada más tiene una hija, tiene más hijos. Bueno, pues ella la explicación lógica que da, ¿verdad? Es que dice que el día que ella llegue a faltar, le dejará todo a su hija Rosy, más que nada las joyas, que es lo más valioso que tiene, que no tiene nada más, no tiene mucho dinero en el banco, no tiene propiedades ni nada, pero sus joyas, las joyas que un día Jenny Rivera le regaló, pues se las dejará a Rosy y esa explicación lógica dice que ¿por qué, Rosy? Bueno, pues porque, a ver, yo se los iba a dejar a mis dos hijas, una de ellas ya faltó, la otra queda, pues ni modo que le dé las alajas, las arracadas, los aretes, los collares a mis hijos, ¿verdad? Y yo diría, ¿por qué no se las puede dejar? Digo, los hijos obviamente no se van a poner todo esa juar, ¿verdad? Pero sí se los pueden dejar de herencia a las nietas de Doña Rosa, cosa que ella no piensa, ¿verdad? Doña Rosa. Entonces, o no sé, se las puede dejar a sus hijos, lo reparte por partes iguales a todos sus hijos y sus hijos hombres, pues los puede, no sé, dejarlas de herencia, como les digo, a sus hijas, venderlas o en el peor de los casos, en el peor de los momentos, pues empeñarlas, ¿no? No cabe duda, rebeldes, que una vez más esta señora Gorritos está dirigida por el interés, por la avaricia. ¿Por qué digo esto? Pues porque acuérdense ustedes que cuando Jenny falleció, pues ¿quién se quedó al mando de todo? Pues de Rosy, ¿verdad? Y de quién obtenía todo, Doña Gorritos, pues de ella, ¿verdad? Entonces, me imagino yo, imagínome yo que será una forma como de agradecerle que mientras estuvo en el poder la otra señora, pues a Doña Gorritos no le faltó nada, ¿verdad? Pero a ver, ¿ustedes qué piensan? Ustedes que siempre tienen la última palabra, ustedes que siempre tienen la razón, ¿qué piensan acerca de todo esto? No se queden callados y déjenme todos y cada uno de sus comentarios aquí y ya saben que todos y cada uno los leo y también, si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!